¿Tienes antojo de dulce? Pues quítatelo con estos mini donuts, que además son saludables, sin azúcar, sin harina y en poco más de 3 minutos. ¡Mmm! Están buenísimos. Te enseño cómo se hacen. En un bol añade 2 huevos junto con el endulzante que prefieras. Yo utilizo eritritol. Bate para integrarlo bien y añade aroma de vainilla y queso fresco batido 0%, o si lo prefieres, yogur natural. A continuación añade también la ralladura y el zumo de media naranja. Bate de nuevo y una vez que esté todo bien integrado añade copos de avena molida y levadura química o impulsor. Bate todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos y viértela dentro de unos moldes de silicona aptos para el microondas. Yo estoy utilizando estos para mini donuts. Dale unos golpecitos para eliminar las posibles burbujas y llévalo al microondas durante 3 minutos y medio a máxima potencia, en mi caso 800 vatios. Espérate un poquito que enfríen antes de desmoldarlos. Mira, fíjate qué tiernos quedan. Derrite en el microondas chocolate negro mezclado con un poco de aceite de coco y utilízalo para decorar tus donuts, ya sea trazando unas líneas, bañándolos por completo o si no, haz como yo, que lo he decorado de las dos maneras. Por dentro quedan súper tiernos y esponjosos, tienes que probarlos porque te van a encantar. Te dejo los ingredientes y la receta por escrito en la descripción. Guárdatela y sígueme para más.